Hola a todos amigos, hoy día es martes y estamos yendo con Renzo a un concierto, el Jamming, no sé si ustedes han escuchado, tal vez es un peruano sí. Jamming es como un programa musical donde hacen conciertos en vivo y como tocan bandas peruanas, puedes ir, si es que conoces a alguien, es justo mi amiga Claudia, su mamá trabaja ahí, entonces nos ha invitado a que vayamos a ser parte del público y hoy día va a tocar We The Lion, que es una banda peruana buenaza, 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 que canta música en inglés y es así estilo indie. Y la otra banda va a ser Kanaku y el Tigre, que también es una banda super hipster, que esto sí es en español, así que la vamos a ir a ver y aparte hay food tracks y es como que un ambiente bien bonito, así que lo voy a grabar. Creo que el año pasado también vine y hay un vlog por ahí, no sé si alguno de ustedes lo llevó a ver, pero sí, ahora vamos a ir y vamos a ver qué tal, estamos llegando un poquito tarde, bueno en realidad no tarde, pero como que quería llegar un poco más temprano para poder comer antes, pero vamos a ver. Ahí es, en esto estamos llegando un poco tarde porque dice que ya comenzó, pero yo igual voy a comer en food track, no me importa, aunque ya empiece la música, voy a escucharla comiendo. Amigos, ya estamos acá, miren con mi amiga Claudia, nos hemos comprado chelas sin alcohol, no tiene, no tiene alcohol. Oh my God. Oh my God. Oh my God. For you. For you. Hola, que son la mejor, ¿eh? For you. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con Renzo. Hola. Estamos yendo a la playa, estamos, oye, estamos viviendo, estamos yendo a la playa, pero antes hemos venido, Hemos parado en Plaza B a comprar comida Porque necesitábamos comer Y allá van a ver a Sandra Que va a estar allá con su enamorado Y a mis demás amigos Así que sí, primero vamos a parar y vamos a comer Vamos a comprar algo de comer Bueno amigos, ya terminamos de hacer las compras Nos hemos comprado un choripán para comer Antes de ir porque nos morimos de hambre La verdad, no hemos tomado No hemos comido la cena La última cena Y son como las 10 y media Entonces ya nos morimos de hambre Y Renzo tiene que manejar Así que Renzo está comiendo su choripán antes Pero más o menos hemos comprado Obviamente guarana, no puede faltar Pan, jamón, chelas Pollo por ahí Y si Renzo ahorita ya ¿Cómo lo abriste? ¿Se podía? No sé por qué no se podía Bueno, ya Renzo va a empezar a meter las cosas Yo lo meto para que tú puedas terminar de comer No No Me valoro Es mi toma chévere Una Coca-Cola chiquita Porque yo no había guarana Chicas, solamente había guarana grande Así que Renzo está yendo a dejar el carrito Y Sandra me ha dicho que está en la piscina Así que lo que más quiero ahorita ya Es llegar y poder tomar Y poder comer tranquilos Y meternos a la piscina Así que sí Un cuento mío que yo estaba escuchando Sia bien chévere Y de la nada Renzo me dijo que estaba aburrido Y me dijo que ponga reggaetón Su reggaetón Después de que yo estaba escuchando Sia Y estaba alimentando mi espíritu Me estaba obligando a escuchar Su reggaetón y palajoni Y todavía tenemos Como una hora de camino Si te dejas levantar Y pasarán sumándose de locura Estoy aquí con mi amiga Sandora Sandra, estamos del 1 al 10 Que tan ebrias Eso, esa de nivel de vida Hoy día estamos sábado Me acabo de levantar Renzo me acabo de levantar en realidad Porque Yo tenía mucho sueño No quería levantarme Pero miren esta vista nomás Prallita Prallita de la piscina Está bien rico Hoy día El día ha salido Súper solazo Así que Vamos a tomar desayuno Y luego ya vamos a bajar a la playa O a la piscina No sé Y sí, hay que aprovechar El día Ya vamos a Primero lavarme las dientes Y Nos vemos Después Ya nos metimos a la piscina A la playita Y Oye Y miren En Puerto Fiel se va a casar Una novia Con un novio Un marido Con una marida Ahí No sé si se puede ver Pero ahí están haciendo una Boda Así que Cuando ya esté Y sea la boda Voy a grabar un poco Para ver qué tal Qué chévere que Alguien se vaya a casar en la playa Pero hace un calor La chingada No sé cómo El maquillaje Todo eso Mami Cómo se Cómo va a durar Mami No lo sé Pero Sí Ahorita ahí vamos a comer La Santa Inquisición Está chequeando ¿Cómo están? Hoy día estamos Martes Y he venido A Plaza San Miguel Con mi mamá Porque vamos a comprar Bueno Yo voy a comprar Un Magic Bullet No sé si se acuerdan O si lo han visto Pero es como Una mini Para hacer jugos Para picar un montón de cosas Salían quality products Y yo siempre lo vi Y decía Quiero tener un Magic Bullet Y por fin dije ¿Sabes qué? Me lo voy a comprar Porque quiero asarme jugos Todos los días Y no quiero estar yendo al mercado Y gastándome 8 soles Cada vez que Se me antoja Comprarme un jugo Así que dije Voy a invertir en mi Magic Bullet Así que hemos venido A comprarlo Hace un color horrible Pero sí Ya les cuento Qué tal Nos fue Lo bueno de acá De Plaza Miguel Es que acá Hay quality products De una tienda física Así que no tienes Que comprarlo por internet O estar llamando Y sí Ojalá que hayamos Amigos ya está comprado El Magic Bullet Por fin Miren esto Yeah Sí la voy a usar Todos los días De mi vida Madre Por favor No me vengas aquí Con tu mal karma Con tu malas vibras Se puede hacer Jugo Se puede hacer esto ¿Cómo se llama eso? Verde guacamole Se puede hacer esto Es más ¿Qué quieres que te haga hoy día, ma? Tienes que lavarlos Y secarlos Ya Lo voy a lavar Y lo voy a secar Ya, mami Que no lo vas a dejar Así nomás En el caño Por favor Ya, mami ¿Qué quieres que te cocine? Hoy día no Porque tengo lunch Mañana que vienen las días Ya Jugo de fresa para todas Miren cómo están hoy día Estamos miércoles Y estoy con un poco Pelo de loca Porque recién me levanto Pero Sí Quería decirles que hoy día Ya tulisé por primera vez Mi Magic Bullet Me salió riquísimo el jugo No sé si se acuerdan Pero en mi primer vlog Que hice toda la vida Preparé jugo Y me salió asqueroso Ya me ha ido mejor Este jugo tiene papaya Que es la fruta que más detesto En el universo La detesto Yo soy súper Pro frutas Las frutas O sea Para mí son los más ricos del mundo Pero la papaya La odio Le tengo cólera No sé por qué Simplemente la detesto No la puedo comer Pero en jugo sí Sí la paso un jugo Pero no puedo comer Esto es algo que Medio raro que me pasa Pero Si tiene papaya Tiene plátano Tiene un poquito de leche Y un poco de agua Y le puse un poquito De esto Algarrobina Como para Que tengo No esté tan dulce O sea Para quedarle un poquito De dulce Pero poquito nomás Porque ya no estoy tomando Todo bueno Estoy tratando de no tomar Tanto azúcar No le puse azúcar Así que Si aparte la fruta Ya de por sí Es dulce Así que No lo necesita Pero bueno Ya me hice el jugo El magic bullet Funciona a la perfección Me demoré menos de Un minuto en hacerlo Literalmente amigos Es rapidísimo De verdad Es muy bueno Para esas cosas Bueno Si es que quieren hacerse jugos Todos los días Si les gusta Otro update Con Necrofit Por ejemplo Me está yendo muy bien Estamos progresando Con Hiromi Siento que he bajado de peso He bajado por lo menos Dos kilos Más que nada También veo Ya diferencias en mi cuerpo No sé Siento que mis brazos Ya no están tan flácidos Que mis piernas Ya no lo están Que mi estómago Y todas esas cosas O sea Siento que Estoy empezando a ver resultados Y me gusta Porque Bueno También lo estoy complementando Con una dieta Porque Ya no estoy comiendo arroz No estoy comiendo Bueno Estoy comiendo bastante sano En realidad Estoy tratando de Comer en la mañana Solamente un jugo En la tarde Lo que sea Que cocinen sin arroz Y si cocinan algo Que tiene como arroz Prefiero comerme Una No sé Algo que sea más saludable Como pollo Y papa O algo así Y en la noche Bueno Trato de no comer mucho Como No sé Lo que haya Si hay un poco de Tal vez un pan Con Con atún O algo así Comida saludable Y estoy viendo Bastante los cambios En Mi cuerpo En como me siento En mi piel Y Si Poco a poco Poco a poco O sea Definitivamente Complementar El crossfit Con dieta Me está ayudando bastante Así que Estoy contenta Por ese lado Ah Y les quería contar Antes de irme Antes de cerrar el vlog Acá también Que El jueves En la noche Bueno en realidad Ya viernes En la madrugada sería Vamos a ir A Chiclayo Con mi familia Porque mis abuelos O sea Los papás de mi papá Son de Chiclayo Mi papá es de Chiclayo También incluso No sé si ustedes sabían Chiclayo es una provincia De Perú Al norte De Perú Por si la gente Que no sabe De lo que estoy hablando Que no es peruana Y vamos a ir a pasar Unos días Para visitar a mis abuelos Así que vamos a estar Como de jueves En la noche Bueno viernes En la madrugada Vamos a llegar Hasta el lunes temprano Así que Bueno no voy a subir Obviamente un vlog Pero cuando regrese el lunes Voy a tratar de subir el vlog Ese día el lunes A ver si puedo Otra cosa Con respecto al tema De la sorpresa Que muchos de ustedes Ya quieren saber Que cosa es Bueno No es una sorpresa Pero el proyecto En el que estoy trabajando Que no les puedo contar todavía Pregunté si ya podía decir Los me dijeron Todavía no Espérate un par Una semanita más Más o menos Así que En una semana Ya les voy a poder contar De todo Voy a poder darles detalles Voy a poder decirles En que he estado trabajando Y esa es una de las razones Por las que no he estado subiendo También video A mi canal principal Porque Ya lo van a entender Cuando les cuente Ok Esto Pronto No se preocupen Van a venir los videos En el canal principal Todo va a regresar A la normalidad En ese canal Pero es que no he estado Teniendo mucho tiempo Para estar grabando Porque lo he estado Dedicando Los momentos de grabación A otra cosa Después ya les voy a decir Que cosa es Obviamente Y sí Esa es una de las cosas Otro estoy viendo Game of Thrones De nuevo Ya estoy en los últimos capítulos De la última temporada Que era en realidad Casi lo único que me faltaba Y hoy día Voy a ir a ver Fragmentado la película Que he estado Queriendo verla Desde que Escuché sobre ella Porque obviamente Tiene Todo lo que a mí me gusta Es sobre Un pata que tiene psicosis Tiene personalidades múltiples Tiene Bueno No estoy seguro Supongo que sí debe tener psicosis No estoy segura Pero tiene personalidades múltiples Creo que tiene como 21 O 23 personalidades Y Es una película de Creo que terror psicológico O suspenso psicológico Y eso es exactamente Mi tipo de película Exactamente Parece que esa película Lo hubieran hecho para mí Ahora Hay un debate Bien grande En la comunidad De las personas Que les gusta el terror Y obviamente me gusta Así que sigo varios vlogs Y varios youtubers Y gente que habla Sobre esas cosas De Que tal vez Las enfermedades mentales Como la psicosis Como la bipolaridad El ser antisocial Y todas esas cosas Cómo se han estado Proyectando En Las diferentes películas De terror Y han estado Estigmatizando Las enfermedades Y creando Un Concepto erróneo En la mente De las personas Por ejemplo O sea Si alguien te dice Que tiene psicosis O que Es un psicópata Aunque esos ya No son temas O sea No son términos De la psicología Ya no se utilizan Ahora se utiliza Antisocial O que alguien Es bipolar Uno ya Automáticamente Lo relaciona Con Que esa persona Es violenta Esa persona Me puede matar Esa persona Me puede secuestrar Y me va a cortar En pedacitos Y todas esas cosas Y eso es Bueno Gracias a la Película de terror Porque Han creado Estas Falsas concepciones De estas enfermedades Que no necesariamente Tienen que ser así E incluso Hay muy pocos casos De personas Que tienen bipolaridad Y que son agresivas Por ejemplo Y cosas así Entonces Ese tema También me importa Ese tema También me interesa Ver todos los aspectos De las películas De terror Como ustedes saben A mi Una de las cosas Que más me gusta Y siempre lo digo Es el aspecto psicológico De las películas de terror Porque son así Por ejemplo En el aro Una de las cosas Que más me gustaba Era la parte de atrás De Samara Porque Samara Hacía lo que hacía Porque Samara Te mataba Porque Samara Se convirtió En lo que se convierte En la película En este monstruo ¿Por qué? Y es porque Había tenido una infancia Era solamente una niña Cuando le había pasado Todas esas cosas Esas cosas a mi Me interesan Esas cosas a mi Me fascinan Me gusta saber El detrás De todo Me encanta Eso es algo Que a mí me gusta Y siento que Yo quiero Voy a hacer Alguna maestría En psicología Porque de verdad Me fascina muchísimo Todo el aspecto psicológico De las personas Y Entonces Para mí Si es un tema Como relativo El Utilizar Enfermedades Como O Bueno Como parte De las películas De terror Entonces Es como Un conflicto Interno Que yo me manejo Pero Esas son En realidad Las películas Que más me gustan Supongo que No hay ningún problema Si es que uno Está Como yo Un poco más Informado Obviamente No soy la persona Más informada Pero si estoy Un poco más Informada Con respecto A que Obviamente No todas las personas Que sufren De este tipo De enfermedades Van a ser Violentas Y Puedo explicarlo Y puedo hablarlo Y puedo contárselos A ustedes también Entonces me parece Algo interesante Algo de lo que Deberíamos nosotros También averiguar Un poquito más Y no quedarnos Simplemente En lo que nos muestran Las películas de terror Aunque son interesantes Aunque son de lo mejor Pero también averiguar Un poquito Es muy bueno Sobre ese tema Así que Si me he ido Por las ramas Amigos Pero solamente Quiero cerrar aquí El vlog Porque este vlog Va a ser bastante largo Voy a terminar De tomar mi jugo En mi magic bullet Y Ya nos vemos En el siguiente vlog Que voy a hacer Ya cuando me vaya A Chiclayo Así que Chau